Bueno, como están nuevamente, estamos con un poquito de historia del Tecno... No de Detroit, ¿de dónde, Gonzalo? El Tecno de Berlín. Exactamente. Vamos a la presentación. Compartiste el video, pero además de eso, no te olvides que la pucha y la pucha de fondo es de ellos de Vitamina Records. Podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer, Gonzalo? Suscríbete al canal y con la campanita, ping, compartan y den like. Bye. Y luego de la presentación, vamos a hablar un poquito del Tecno en Berlín. Lo importante es que todo vamos a poner un poco en situación, porque el Tecno en Berlín no comenzó así como comienza. Bueno, no. En realidad toda esta historieta comienza en Detroit. Y luego, ¿no comienza con Kraftwerk? Claro que no. No, no. Kraftwerk era el Krautrock, que es otra cosa. Un poco más atrás. Así que toda la gente que dice, ¿el Tecno comenzó con Kraftwerk? No. Es roto Tecno y lo que comenzó en Tecno fue en Detroit. Unos morochos que comenzaban ahí en Detroit. Pero, bueno, la gente de Berlín estaba con otros problemas. Por ejemplo, estaba dividido en dos, inicialmente. Básicamente. Un poco más grande. Básicamente. ¿Qué pasaba en Berlín, Gonzalo? Después de la Segunda Guerra Mundial, llegan por un lado el frente aliado y los rusos. Y en cuestión de días, con diferencia de días, se parte la ciudad al medio y dicen, tal parte de la ciudad queda bajo cierto control de cierto ejército y la otra queda bajo otro dominio. Para conocer la historia, fue de noche a la mañana, literalmente. Sí, sí. Es decir, de la noche a la mañana. Y no solamente Berlín. Alemania quedó partida en dos. En la República Democrática Alemana, que era Alemania del Este, y la República Federal Alemana, que era la del Oeste. Bueno, en todo esto, si no hacen la historia del muro de Berlín, lo tiempo que duró, de un lado era como más antiguo y se mantenía como un régimen, no nazi directamente ya, pero era como más comunista, digámoslo. Sí, sí, sí. Porque quienes estaban ahí están, parte de los rusos y todo eso. Por llamarlo de alguna manera. Por llamarlo de alguna manera, sí. Pongámosle esa manera, no ponen con el que se dice esto ahora. Pero, del otro lado, habían tomado un poco más lo que era el capitalismo. Sí, sí, sí. Había avanzado mucho, había avanzado mucho, pero igual, estaba ahí la movida. Bueno, en un momento se acaba el comunismo, ¿con qué? Con la queda del muro de Berlín. Sí, exactamente. Impulsado por Mikhail Gorbachev, se viene perestroika. Perestroika en ruso quiere decir cambio. Cambio. Ese cambio incluyó nada menos que la reunificación de Alemania. En el día histórico empezaron con el piquete a sacar pedazos de muro. La gente se abrazaba, lloraba. Si quieren ver una película, vamos a hablar de cine también, ¿no? Si quieren ver una película que le lleve a ese momento, Goodbye Lenin, se las recomiendo. Bueno, luego de la caída del muro de Berlín, lo primero que pasa es que aparece un tipo que se llama Best Band y otro que se llama Dr. Mouth y hacen la Lop Parade. Pero antes de todo eso, porque la Lop Parade fue al toque de la caída del muro, no vamos a hablar de la Lop Parade por ahora. Vamos a hablar de los clubs. Los clubs. Que habían del otro lado. Los clubs. Que era lo que pasaba con la situación de los clubs. Bueno. Vamos a empezar un poquito con Berlín y la Alemania Unificada. Con la caída del muro de Berlín, la ciudad vuelve a unirse y se descubre que más de un tercio de los edificios de Berlín del Este estaban abandonados. Aprovechando la situación, los jóvenes de Berlín del Este, obviamente, empezaron a ocupar estos lugares. Montaban un sistema de sonido y hacían saber a los amigos por mail o si no por Whatsapp. No, mentira, no había mail y Whatsapp, obviamente. Era boca a boca. Claro. Aparte que eran secretos. Obvio, que llegarían todos para empezar una raid. No se podía sacar fotos para Instagram ni tampoco para Facebook porque se quemaba todo. No, mentira, no existía tampoco nada. Tampoco existía nada. No había nada. La internet estaba en pañales. No existía nada. Ahora, en Berlín del Oeste ya existía el club UFO que era donde sonaba Asset House. ¿No? Que era un importado del Reino Unido. Esto también. ¿Eso por qué? Por DJ Pierre. Por DJ Pierre. Que ya estuvo acá en el programa. Después del UK, el UK fue como digamos el trampolín hacia Alemania. Tocaban DJ Westman y Dr. Mote. Exactamente. Pero Berlín del Oeste buscaba un sonido más duro, no el sonido house. ¿Un poquito más duro? Exactamente. Estas fiestas nómades que cambiaban de lugar y no se buscaba hacer dinero, sino divertirse con la libertad que habían ganado gracias a la unificación, duraron lo que tenían que durar. Pero había algo que las favorecía. Exactamente. La arquitectura y el uso creativo del espacio le dieron a los clubs una identidad tanto estética como musical. Dar Bunker fue uno de los clubs que se abrió en un refugio antiaéreo para un tren suburbano. Este club tenía la cualidad de 3.000 personas y entre todos los datos que buscamos, tenía como paredes, creo, como de 3 metros, si no me equivoco, de largo. Como 2 metros de ancho en las paredes. Una locura. Hoy en día es una galería de arte, que no se puede entrar así nomás tampoco. Claro. Vieron que por un lado tenemos un tercio de la ciudad en ruinas, pero después ocurre otro fenómeno que ya hemos explicado en otros videos, que es la gentrificación. Exactamente. Un día está abandonado y alguien lo va a comprar y después va a haber una fortuna. Había otro club, no solamente estaba ese. El E-Work estaba en una planta eléctrica cerca de Checkpoint Charlie. En este lugar tocaban también Dr. Westpham, Paul Van Dyck, haciendo ya sus primeros pasitos, digamos, como DJ, y Woody. Que aparte Westpham, no se lee como Westpham, es Vesman. Vesman. Exactamente. Entonces, los mismos creadores del UFO abrieron el club Tresor. ¿No saben del Tresor? Ya ahí está la historia. Va a aparecer ahora la porquería arriba con el negocio del Tresor. Que sigue abierto hasta hoy. Abrió primero en la bóveda subterránea de una tienda de Lip Synckel Platz. ¿Qué tenemos todavía toda la historia en eso? Está. En la altura de 1991 hasta abril del 2005. El club continuó abierto, chicos. Estaba ahí y se mudaron. El edificio estaba abandonado desde la Segunda Guerra Mundial. Al principio, en el club se oía GABA, Hardcore, Acid House y Tecno de Detroit. El GABA, para los que no sepan, es un estilo extremadamente acelerado. Sí, sí, sí. Y si juegan a la maquinita de DJ, a la DJ Mix, el GABA es como el final. El final de todo es el carajo. Obviamente, había música en ese lugar del Underground Resistance y del Sello Plus 8. Eso era como... La insignia, la insignia del club. El último estilo es lo que genera la conexión Berlin-Detroit. Sí, exactamente. Por supuesto que después de haberse abierto inicialmente por tres meses y como una galería de arte con un barcito. Sí. Fueron como arrendando el permiso hasta que en el 2005 le dijeron, bueno, muchachos, ya está, ¿no? Pero después de eso cierran y el club se vuelve a la vida en 2007 en la planta de energía de Heitz-Kraftwerk Berlin-Mitte. Entonces. Hasta la actualidad. Hasta ahí es un poco lo que tenemos de la historia del tecno en Berlín. Lo que vamos a hacer es, más adelante, vamos a hacer otro video con un poquito más de la historia. Yep, 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 yep. Tomando en cuenta la Love Parade, tomando en cuenta un poco más de la historia de quién es Best Man, tomándolo en cuenta un poquito más de quién es Dr. Mouth. Vamos a hablar un poquito de ellos y quizás nos centremos un poco más en la Love Parade directamente. Sí, directamente. O aparte, digamos, a la Love Parade se la conservaba algo comercial. Sí. No sé qué. Porque imagínense... Había la anti-Love Parade. Exactamente. Porque aparte de venir de la fábrica abandonada, de... Acuérdense, a los alemanes les encantaba por esta cosa de la unificación y tener edificios tirados por todos los edificios, pelota. Y no con mucho control policial, digamos, fiesta. Había que hacer fiesta. Entonces, bueno, ahí vamos a escuchar después un poquito, obviamente, de, como acabo de decir, de Anti-Love Parade. Van a ver de Viking, Viking Tecno. Ah, aparece ese hombre de Viking Tecno en la Anti-Love Parade. Apropiación de identidad. Sí, eso lo vamos a ver en el próximo capítulo de, obviamente, la historia del Tecno en Berlín. Bueno, que pasen bien. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal y compartan si les gusta el material. Vale. Vivia. Viva. 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 Gracias por ver el video.